Bueno, estamos con Cristian Delgado, la figura de unión de este triunfo heroico, podríamos decir, Cristian. Bueno, ¿qué triunfazo lograron hoy? La verdad que sí, lo vamos a poder jugar con corazón. Y bueno, gracias a Dios se me ha dado. Pudimos dar vuelta, parecía que perdimos. Eso te iba a decir, parecía difícil en el primer tiempo porque bueno, ellos hicieron dos golazos. Pero ustedes merecieron un poquito más, tal vez. Sí, la verdad que bueno, jugó bien nosotros y gracias a Dios pude hacer un golcito de tiro libre. Partido raro, Cristian, porque en el primer tiempo tenían chances y no entraba. Sí, no, no entraba, pero gracias a Dios, bueno, en el segundo tiempo se me ha dado todo. Como decías, todo se abrió contra el tiro libre. Claro, gracias a Dios todo se abrió contra el tiro libre. Hace rato que no compartiste. Sí, hace rato que no hacía un golcito, bueno, se me ha dado ahora. Justo me vino a ver mi hija, se dedica el triunfo a él y a todos los muchachos de yo. Sí, gracias a Dios se me invito. Salvaron ahí sobre la hora. Son un equipo que hace muchos goles sobre la hora. Sí, bueno, como te digo, tenemos corazón y huevo, mucho huevo. Y bueno, se nos da, gracias a Dios se nos da. Muchas gracias, Cristian. Felicitaciones por el gol de hoy. Muchas gracias, moja.